en este tutorial vamos a crear una sencilla aplicación para android que va a cargar en un navegador cualquier página web que introduzcamos en un campo de texto vamos a llamar esta aplicación simple browser lo primero que vamos a hacer será añadir los controles que va a utilizar nuestra aplicación consistentes en un botón un campo de texto para la introducción del url y también un visor de html un html viewer una vez que tenemos diseñado el layout de la pantalla por omisión vamos a cambiar algunas de sus propiedades como por ejemplo el título de la pantalla también el nombre del objeto que representa al campo de texto para la introducción por parte del usuario llamaremos url fill y pondremos como texto una url por omisión que será en este caso la correspondiente a la wikipedia del mismo modo en el botón llamaremos al objeto como show botón y como caption o etiqueta show y al html viewer le llamaremos browser view el código que vamos a necesitar es bien sencillo y lo añadiremos en el manejador de evento preset correspondiente al botón de forma que cuando el usuario haga tab sobre el botón se ejecutará el código correspondiente en este código indicaremos al objeto browser view que cargue el url correspondiente al texto introducido por el usuario en el objeto url fill accediendo a su propiedad text y esto es todo lo que necesitamos ahora podremos probar nuestra aplicación en el emulador que en este caso se corresponde con un pixel 6 api 34 cuando ejecutamos la aplicación se lanzará el depurador y vemos que la aplicación se ejecuta sin embargo hay algunos retoques que debemos hacer para que los controles se adecúen mejor a la pantalla volvemos al diseño y en este caso utilizaremos los controles de ajuste o bloqueo para que en el campo de texto se ajuste automáticamente a izquierda y a derecha mientras que el botón deseamos que se ajuste tanto a la parte superior como la parte derecha y en el caso del browser del html viewer ajustaremos los cuatro candados para que su tamaño se adapte al tamaño de la pantalla en el dispositivo volvemos a ejecutar la aplicación y en este caso veremos la diferencia con un mejor diseño de la pantalla así cuando pulsamos o hacemos tab sobre el botón show se carga la página correspondiente a la wikipedia y cuando introducimos otro url en el campo de texto como por ejemplo el url de la página web de soyo y hacemos tab sobre el botón show se cargará la página correspondiente a soyo como ves en menos de cinco minutos hemos diseñado nuestra primera aplicación para android utilizando soyo